¿Piches? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Piches? ¿Por qué estás creciendo, mamá? ¿Quieres jugar a Fetch? ¿Quieres jugar a Fetch? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Qué va? ¿Ready? Fetch! Tráigalo, ¿Good girl? ¿Good girl? ¿Ready? Fetch! Tráigalo, ¿Good girl? ¿Cómo? Ok, with your pink elephant, ready? Fetch! Tráigalo. Good girl! Ok, ready? Fetch! Tráigalo. Good girl! My goodness, mamacita. Why you go crazy? Why you go crazy? Oh my goodness, you go crazy. Go crazy. Go crazy. La mamma. Go crazy. Go crazy, mamma. Loca.